Yo no quiero que tú me dejes solo, temo mucho la soledad Sufro tanto negrita linda, porque te amo de verdad Eres única en mi vida, me haces sentir especial Lo que quiero es que tú me quieras, para formar nuestro lugar Si me casas tú conmigo, no te arrepentirás Si me casas tú conmigo, yo te pongo, te pongo, te pongo mi apellido Yo te brindo todito lo que quieras, si yo te pongo mi apellido Yo te brindo todito lo que quieras, si yo te pongo mi apellido Para ponerte, para ponerte, para ponerte de apellido Para ponerte, para ponerte, para ponerte de apellido Yo me acostumbré a usarlo de pequeño, yo me acostumbré a usarlo de pequeño A ti te gustaría también, es todito mi apello A ti te gustaría también, es todito mi apello Para ponerte, para ponerte, para ponerte de apellido Quiero yo ponértelo, ponértelo todito Quiero yo ponértelo, ponértelo todito Y que tú lo pregones, por todito los sitios Y que tú lo pregones, por todito los sitios Para ponerte, para ponerte, para ponerte de apellido Para ponerte, para ponerte, para ponerte de apellido ¡Saxofón! 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 Para ponerte, para ponerte de apellido Para ponerte, para ponerte, para ponerte de apellido Es mi duro negra, no vaya a llorar Es mi duro negra, no vaya a llorar Cuando te acostumbre, no podrá pronunciar Cuando te acostumbre, no podrá pronunciar Para ponerte, para ponerte, para ponerte de apellido Para ponerte, para ponerte Para ponerte el apellido Quiero yo ponértelo, ponértelo todito Quiero yo ponértelo, ponértelo todito Y que tú lo fregones por toditos los sitios Y que tú lo fregones por toditos los sitios Para ponerte, para ponerte Para ponerte el apellido Para ponerte, para ponerte Para ponerte el apellido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!